Tengo hambre. Tengo hambre también. ¿Dónde quieres comer? Quiero comer en el restaurante mexicano. La comida es muy deliciosa. Vamos. Bienvenido al conquistador. ¿Tiene usted una mesa para dos personas? Sí, aquí está la mesa. Espere, seguidme. Gracias. ¿Señor? Gracias. ¿Pido el menú? Sí, señor. Gracias. A mí me gusta este restaurante. ¿Por qué? La comida es muy rica. ¿Y por qué? La comida tiene mucho aceite de olivia. Aquí están los menús. ¿Algunos refrescos? Sí, yo quiero algo. Sí. Y yo quiero una limonada. Sí, señor. Gracias. ¿Qué vas a pedir tú? Yo quiero el burrito grande. A mí no me gusta el menú. Yo también. Lo sirvo. Ah, ah, oh. Gracias. Sirvo. Luminada. ¿Ustedes están listos? Sí, señor. Yo no pido la berenjena y la alcochoca. Gracias. Nosotros pedimos los burritos grandes. Tienen cuidado, señor. El burrito no es por chicos pequeños. Un burrito, entonces, para nosotros, con carne, arroz y maíz. Sí, señor. ¿Alguien un poco? Cinco minutos más tarde. Yo sirvo el burrito grande, con carne, arroz y maíz. Hola, me llamo el burrito grande y tengo mucha hambre. El mesero, el burrito habla. ¿Cómo? No oí nada, disfrútenme. Nosotros lo comemos antes de que él nos comé. Tu cabeza pero es muy rica. Uff, ¿tú comas mi pierna? Sí. Es muy deliciosa. Y tú comas mi cabeza. Mmm. Cinco minutos más tarde. Yo también. Sí, yo también. Amigo, ¿dónde está tu mano? Es aquí. Uff. ¿Cuántos yo los como de adentro para afuera? ¿Dónde está la cuenta? Sí. ¿Dónde está el mesero? Escúchanme, escúchanme. Cinco minutos más tarde. ¿Dónde está tu cabeza? ¿Y dónde está tu cabeza? La cuenta, señores. Mmm. El burrito nos comió. Ustedes estudiarán muy deliciosos. Ok, lastima. ¿Dónde está tu cabeza? No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.